¡Hola! Estás en Emilius BGS. Hoy tenemos un super contenido, un tutorial que me han pedido desde que podemos utilizar más de dos targets. Me refiero a la capacidad de interactuar con ellos, haciendo que los elementos hagan una acción cuando muestre un determinado marcador, o hacer que aparezca un elemento nuevo cuando tengo dos marcadores. ¡Qué trucazo, ¿no? Como siempre, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Creamos nuestro proyecto con la plantilla Target Tracking. Esta plantilla tiene lo básico para lograr un buen performance. Vamos a importar dos imágenes para que sean nuestros marcadores. ¿Los recuerdas? Donde mi primer tutorial de Multitracker. Te dejo el link del video aquí arriba. El primer tracker será un perro, por eso nuestra textura tendrá dicha imagen. Modificamos también el target type. Le pondremos un nombre adecuado a nuestro marcador. Ahora vamos a crear otro target. Y esta tendrá el nombre de gato con su respectiva imagen. ¡Listo! Estamos avanzando bien. En estos momentos agregaré un objeto simple de la librería, como esta estrella. La agregamos dentro de la jerarquía Target Dog. Mejoramos su escala y movemos su posición. ¡Listo! No se puede quedar con este color simple. Le pondremos un color amarillo con este estilo metálico. Llegamos al momento de las interacciones. Arrastramos nuestro target cat al Patch Editor. Este es el elemento básico de todos nuestros prototipos. Luego, agregaremos un nod. Y por último, conectamos con el visible de nuestra estrella. Recuerda que este objeto 3D forma parte de la experiencia del Target Dog. Lo que queremos hacer en este ejemplo, es que cuando aparezca nuestro marcador del gato, que el objeto desaparezca, que sea una especie de interruptor que apague el efecto. ¡Ahora sí! ¡Vamos a probarlo! Acá está nuestra estrella dentro del Target Dog. Perfectamente posicionada. Ahora aparece el Target Cat. Y desapareció el objeto. Tapo el marcador. Ya tenemos de vuelta. Si este marcador no está, la estrella puede aparecer sin problemas. Esto es a lo que me refería cuando hablaba de interruptor. Vamos por el siguiente ejemplo. Vamos a sacar estos dos patches. Y agregaré una animación Flow para nuestra estrella. Esta se mueve de arriba hacia abajo. Yo haré que se mueva de izquierda a derecha. Para eso, tenemos que modificar esta parte del Patch Transition. Así está mejor. Sinceramente, el Loop Animation no es la mejor opción. Así que la cambiaremos por Animation. Lo conectamos hacia el Transition. Finalmente, conectamos todo. Lo que quiero hacer con esto, es que cuando aparezca el marcador del gato, la estrella se mueva hacia la derecha. Y cuando dicho marcador desaparezca de la escena, la estrella regrese a su posición original. Para completar este efecto, solo nos falta agregar un nod para que haga la función de puente entre nuestro target y la opción Reverse del Animation. Ahora sí, está perfecto. ¡Vamos a probarlo! Acá tenemos de nuevo a nuestro marcador con su estrella. Si agregamos al otro marcador a la escena, y nos acercamos mejor, la estrella se moverá hacia el punto indicado. Quito el marcador, y todo regresa al punto inicial. Genial, ¿verdad? Recuerda que esto es solo un prototipo. Puedes hacer cosas muy potentes de verdad, eligiendo las interacciones adecuadas. El ejemplo funciona de maravilla. Ahora vamos por el tercer prototipo. Este caso es mucho más simple. Limpiamos la escena. Ahora agregaré una animación distinta, como la llamada Steam. Le modifico un poco la interacción. Y listo, lo conectamos. Lo que quiero hacer con este efecto, es que el marcador gato pueda controlar la rotación de la estrella. Y lo más interesante es que cuando quito dicho marcador, se detiene la animación. Ese nivel de control puede ser usado para varias cosas, como por ejemplo, para sonido, para escalar objetos, para utilizar en secuencia de imágenes, entre otros. Y para cerrar con broche de oro, vamos a hacer un último prototipo, quizá el más pedido. Para hacer el efecto que al visualizar dos marcadores aparezca un nuevo objeto, necesitamos, por supuesto, más elementos. Para eso, entramos a la librería. Y agregamos un cubo 3D. Este estará dentro de la jerarquía del TargetCAD. Le modificamos su escala. Y por supuesto, le agregamos un color interesante. En estos momentos, en el Patch Editor, agregamos un nod. Y conectamos el objeto opuesto al TargetDog, es decir, la estrella. Ahora también agregaré el TargetDog. Y repetimos el mismo proceso que hicimos anteriormente, pero en este caso conectaremos con el visible del cubo. Lo que estamos haciendo es que cuando aparezca un marcador y su objeto, no debe aparecer por ningún motivo los elementos de los otros marcadores. Esto funcionará para ambos Targets. Necesitamos agregar otro objeto 3D, como el logo de SparR. Estará atado al TargetCAD. Le modificamos su apariencia. Se ve mucho mejor. Agregamos su visible al Patch. Y para terminar, llamamos al Patch AND y lo conectamos con ambos Targets. Y finalmente al logo de SparR. Con esto quiero indicar que cuando ambos marcadores estén presentes, aparezca este nuevo objeto. Si solo está un marcador, debe salir su objeto correspondiente. Ahorita lo entenderás mejor. ¡Vamos a probarlo! Acá aparecen nuestros marcadores con sus respectivos objetos 3D. Pongamos los dos al mismo tiempo y ¡Tarán! Veremos nuestro logo SparR. Increíble, ¿verdad? Experimenta y prueba varias formas de interacción con tus efectos de realidad aumentada. Estoy seguro que este tutorial te va a servir bastante. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!